Hola, ¿qué tal? Acá estoy nuevamente en mi estudio, en mi escritorio, lista para grabar un nuevo video para vos. Que lo disfrutes. Acá estoy viendo mientras estaba cortando mis papelitos que podría pegarlos con el adhesivo para decoupage y sino también con la cinta doble faz. Me parece que como este es un papel para acuarelas bien grueso, el de este journal, lo que puedo hacer es pegarlos directamente con el adhesivo para decoupage. Y no sabía si agregarle algo más a esta hojita o, porque acá es como que ya está un poquito cargado, así que no sé si le voy a agregar algo más. Pero, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos el journal? Te invito a ver un video que tengo donde explico un poco más a fondo la idea del journal, pero simplemente es para pasar un rato entre papeles, entre colores, disfrutar, crear algo armónico o algo bien contrastante. Lo que a mí me guste, lo que sienta en el momento y, en mi caso, compartirlo con ustedes como un disparador para que ustedes usen lo que tengan, para que agarren cualquier cuadernito y disfruten de un momento de soledad, pero a la vez de estar eligiendo papeles y concentrándonos en cosas que por ahí nos sacan un poco de los pensamientos que podamos tener o los problemas o lo que sea. Así que ahora vamos a pegar. Ya tenemos nuestra página prácticamente lista, todavía no decidí si le voy a poner algún salpicadito. Y lo que le agregué son como unos lentejuelones ahí que tenía dando vueltas, porque este papel tiene como un poquito de brillito ahí. Entonces quería que combinen ambas cosas. Así que acá le voy a escribir... Algo... Vamos a ver si hacemos algún salpicadito o ya me parece que lo dejamos así. Estaba pensando que también le podría agregar unas de estas mismas marquitas acá abajo. Así que como para que la página tenga una continuidad. Así que vamos a hacer eso y lo vamos a dar por terminado. Espero que te guste esta página. Muy simple, papelitos. Y si no tenés nada de estas cositas lindas, de revistas, de impresora, lo que tengas sirve para mostrar tu idea y para darle un toque de luz y de brillo a tu día. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Acá después de terminarlo, lo estaba mirando y como que están muy fuertes estas partes del sticker. Entonces, con un poquito de blanco, en este caso es esmalte acrílico, pero puede ser acrílico, cualquier acrílico, vamos apagándolo un poquito. Acá tengo el pincel todavía sucio con un poco de verde. Entonces, se integra todo y nos queda la forma del sticker, pero un poquito más apaga. Está como muy shocking todo. Es como muy cargadito. Es una página súper cargadita, pero a la vez muy simple de hacer. Así que bueno, ahí me gusta un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!